No importa quién y cómo éste tome el café, si existe una manera correcta o incorrecta de hacerlo, lo que queda claro es que el café une a los colombianos. ¿En qué tipo de preparaciones se expresan mejor los sabores del café? Bueno, hoy en día realmente el producto base y el más importante es el café expresso. Entonces aquellos que se hacen a través de máquina expresso terminan siendo los cafés más expresivos entre aromas y sabores, aunque obviamente éste se convirtió hoy en día en un café bastante intenso, bastante fuerte. Y aquellas personas que quieran tomarse un café tal vez más suave, más aromático, más delicado, existe también un método de preparación muy muy famoso actualmente que se llama el dripper o V60. Es un método que prepara prácticamente un tinto muy similar al tinto colombiano, un café suave, bastante dulce y aromático. ¿De qué manera nos favorece la máquina expresso en el barismo? Bueno, hoy en día y desde hace muchos años la máquina expresso se convirtió en la principal herramienta de los baristas, ya que a través de ella hacemos la bebida base para muchas otras bebidas, como el cappuccino, el café latte, el café moccachino, que hoy en día se convirtieron en bebidas muy populares y bebidas clásicas del mundo del café. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuál ha sido el papel del café en los entornos sociales colombianos? Realmente hoy en día el café se ha convertido en una bebida que genera comunidad, que realmente genera alianzas y genera confianza entre las personas. Entonces hoy en día en los diferentes entornos y siendo un país productor de café, las cafeterías se han convertido en centros de encuentro para muchas personas y el fortalecimiento de sus relaciones humanas. El café no solo se toma, se comparte, se disfruta, se baila, se goza. El café se vive. ¡Gracias! ¡Gracias!